En los próximos meses, por las rutas entrerrianas viajarán cientos de turistas para recorrer distintos puntos de la provincia. Pero es importante tener en cuenta cuáles son los requisitos a la hora de salir a la ruta para poder manejar tranquilos. Se le exige la cédula del vehículo, el registro de conducir, seguro obligatorio. También se le exige el documento, para acreditar que la documentación que presenta es la correcta. También es importante que el vehículo que circule tenga las patentes colocadas. Entre otras medidas que se le exige, también es que toda persona debe tener el cinturón de seguridad colocado. En el caso de menores de 10 años, deben estar ubicados en la parte trasera del vehículo. En los casos de menores, más chicos, deben poseer el vehículo sillas especiales. También debe, se le exige también el matafuegos, que esté habilitado y con la prueba hidráulica. Y también es importante que lleven las balizas portátiles por cualquier situación que se presente. ¿Qué sucede con la cantidad de ocupantes que pueden viajar en un vehículo? Bueno, la cantidad de ocupantes debe ser conforme a la capacidad que tiene el vehículo. Si un vehículo es para 5 personas, que es lo normal, no pueden, no deben ir más cantidad de personas. Pero además, para poder tener un mayor control a la hora de viajar por las rutas, es importante saber cuál es el uso adecuado de las luces en los vehículos. Hay una ley nacional que obliga a circular por todas las rutas nacionales o provinciales con luces bajas colocadas, encendidas. Así que esa es una de las medidas que también se exige conforme a disposiciones vigentes a nivel nacional. Es una medida nacional. Muchas veces los conductores utilizan, de manera incorrecta tal vez, lo que es la luz alta. ¿Cuál debe ser el correcto uso de estas luces? No, la luz alta se utiliza en caso de fuera de lo normal. La utilización de luces altas dificulta la visibilidad del automovilista que viene en sentido contrario. Así que por eso se exige el funcionamiento y puesta en función de las luces bajas. Como en el caso, por ejemplo, también de las balizas. Las balizas indican que un vehículo está detenido. Así que por cualquier situación que se presente de funcionamiento del vehículo o por cuestiones personales debe salir de la cinta asfáltica, se recomienda ubicarse sobre la banquina a una distancia prudencial de la cinta asfáltica y con balizas encendidas. También otra de las medidas que nosotros recomendamos es, en el caso de conducir, no debe ingerir bebidas alcohólicas o algún tipo de drogas. También es fundamental el control de velocidad. No adelantarse en las curvas o lomas o en aquellos sectores donde existe doble línea amarilla. Pero además, a la hora de viajar, es importante tener en cuenta y llevar adelante un adecuado descanso. Lo normal sería que cada... O sea, todo depende del estado de salud de la persona, pero se recomienda determinados kilómetros, 200 a 300 kilómetros, hacer una parada en alguna estación de servicio, descansar un tiempo prudencial y luego seguir. Gracias. 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 Gracias.